A lo largo de la vena, ¿no? Sí, acá sí. Y ya pongo acá una vena que diga Virrey. Y a lo largo de la vena la palabra Virrey. Y ahí nomás, ahí nomás. Y ahí nomás, ahí nomás. Y ya. Y acá pule Virrey, ¿no? Sí, Virrey. Virrey, por acá nomás para que te alcances. Sí, sí, sí. ¿Para qué hay que seguir nomás? El Virrey. ¿Puede ser escrito? Es escrito, Virrey. Escribe. Escribe, es Virrey nada más. Virrey, oye. ¿Cómo que sí, Virrey? ¿Con otro nombre? No, con esto. No, está bien. El negro. Listo. Y ahora saca letras venitas que es lo que predomina Virrey. ¿En Virrey? Pero espérate, con la azul. Con la azul. ¿El Virrey qué es? Ya. ¿Es Virrey? Ese Virrey tiene tres principales también. También tiene tres principales. ¿Tres? Hay que sacarle tres por acá. Dos secundarios. Uno. Y esos tres. Dos. Y tres. Espera, espera, espera. Yo acá creo que las más grandes son de un color y después para de otro, ¿no? ¿Por qué? Mire, acá, mira, Virrey, ya que el Virrey es el principal de Virrey también la real audiencia. Y acá podemos los corregidores. Y yo no. ¿Qué es lo que estamos diciendo? 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 Real. ¿Las chiquititas? Ya pues con rojo, ¿no? Con rojo. Con rojo. Estoy paseando, observando. Hay gente que ya está ya en proceso. Ya nosotros todavía no terminan de ir. Acá otro. Otra línea acá en la mitad. Otra acá. Otra raya. Sí, claro. Puse en negro color. Y ahora otro con rojo. La letra va a ser con negro. ¿No es cierto? ¿No es cierto? La letra va a ser con negro, la letra, con negro. Ah, sí, sí, la letra, es claro. No, 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 no. No, 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 no. Tenemos que ponerlo. Solamente pon leyes acá. Pon leyes. Leyes nada más. Leyes. Y se sorprendiente que lo nombraba el rey. No. Claro, el virrey es la máxima autoridad y el virrey lo nombraba el rey. Fácil. Oye, con color negro, ¿no? Con el negro, ¿no? Claro, con la autoridad. Más, con el M. Así, pero tenemos que poner primero que ese. y luego qué es lo que hacen para realizar sus conclusiones. ¿Me empezaron? El avanzo en la teoría tiene un problema de los bravos de él. No, 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 no. Escúchame. Por eso debería de haber una nada más, máxima autoridad que realizan el nuevo. Lo que me dijo la profesora. Lo que me dijo la profesora. Lo que me dijo la profesora. Tema, lo predominante y de eso, del PED, ¿qué es? ¿qué es? ¿Cuál es? Nada más. Mira, acá puedes poner uno y acá otro. Acá ponen, dictar leyes. Leyes, acá ponen leyes. Leyes, leyes. Abajo también se puede hacer, se puede hacer. Otra, otra característica. Vamos a presentar. Filma la paz. Ya, pues leyes. Administra justicia. 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 Justicia, justicia acá. Acá estás, justicia. Justicia. Rey, dicta leyes. Administra justicia. 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 ¿Y? ¿Otro? Ya está. ¿Otro? Por acá. Paz y guerra. Ya está. Paz y guerra. ¿Por qué? Porque declara la paz y declara la guerra. Ah, ya. Paz y guerra. Paz guión guerra. Paz guión guerra. Paz guión guerra. Paz aquí y guerra aquí. Paz guión guerra. Paz. Justicia. Ya, ya. Ya. Ya, ya. 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 El otro brazo. Ya, el otro brazo. ¿Qué? ¿Cuál es el otro qué es? Y predominante azul. La real audiencia. Porque la audiencia es vuelta. La raja otra, otra vena, así. No muy grande para que puedan cambiar por allá. No, con azul ¿Azul? Está muy grande ya, está pasando más lo que pueda dar ¿Y después va a salir por el Virrey? No Sí, sí, porque a mí me salen a Real Madrid No, claro, claro ¿Cómo va a salir de Virrey? ¿Por qué es la Real Madrid? No puede salir el Virrey ¿Cuáles son los tres? Esos tres, por eso digo El Virrey trabaja justamente Poderda con unidos dos Ya de acá, de acá Es como si fuera su congreso Ya, ya, ya No, 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 no Audiencias, ¿no? Es la Real Audiencia Audiencia ¿O la Audiencia? ¿Usted te queda por acá? Audiencia Ahí vienen los conocimientos Audiencia ¿Qué es la Audiencia? ¿Qué es la Audiencia? ¿Cuáles son las que predominan? Audiencia ¿Qué es la Audiencia? Audiencia, ¿qué tiene? ¿Funciones? ¿A la Audiencia, qué tiene? Es el Tribunal Basal de Justicia ¿Administra Justicia? ¿Administra Justicia? ¿Acá otra Raya Secundaria? Voy a gastar la Raya Secundaria Voy a gastar el nombre rojo Voy a gastar nuestro cerebro Bueno, hasta que administrere justicia y saca otra de la zona y pones Pohidores Ay, está así Y acá Pohidores, ¿eh? No, es acá ¿Abajo también se puede hacer? Ok, si, 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 suel, suel, punto Justicia 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 Y ponle otra venita y pon Pohidores con el mismo rojo también de acá nomás no? no, un negro pero de acá nomás no? no mi amor, esta es audiencias que hacen las audiencias y quien la hacen los oidores ya, de acá tendría que ser acá entonces con rojo igual con rojo igual así con rojo pero ya no lo sé oidores y es con negro con negro de mina ya, seguimos cuál es la otra? hay tres no? la otra la otra que es? corregidores corregidores corregimientos por acá ya, ya, ya como corregidores lo corregimiento corregido corregidores corregidores . ¡Gracias por ver el video!